Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D con un muy buen programa para hoy. El tema excluyente de hoy tiene que ver con el agua, ¿sí? Por un lado vamos a hablar del tema humedad en el filamento y por otro lado vamos a hablar con aplicaciones de la impresión 3D para la náutica. Así que Dominio Digital empieza de esta manera. Estamos comunicados con Roman Salvo, otro entusiasta de la impresión 3D, y en este caso utiliza esta tecnología para aplicaciones en náutica, en embarcaciones deportivas. Así que bueno, te damos la bienvenida, Roman. Gracias por atendernos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Che, contanos, ¿cómo te acercaste? ¿Hace cuánto y de qué manera a la impresión 3D? Bueno, primero yo fui a un colegio técnico, así que un poco ya empecé desde chico, estaba con la mania de construir, con ganas de prototipar muchos proyectos, y no tenía forma, digamos, yo tenía muchas ideas y no tenía forma de empezar a hacer esos proyectos, porque estaba muy trabado y por ahí, no sé, yo iba hacia el lado de mecanizar, porque era lo que yo sabía en el colegio, y después descubrí la impresión 3D, y me rompió la cabeza, porque yo podía prototipar, podía jugar con la parte mecánica, podía jugar con la parte electrónica, y nada, yo en ese momento empecé con una prusa, la cual fui modificando, y fue como, para mí fue la diversión absoluta, en principio fue por hobby, diversión, y después se tornó un trabajo, ¿no? Con el tiempo. Ahí yo el primer tiempo renegué mucho, hice la diplomatura en diseño y impresión 3D en la UTN, la primera que se hizo, y eso me sirvió muchísimo, como para enfocarme y aprender, y ver hacia dónde yo quería apuntar las cosas, y yo como navego, y me dedico a trabajar en barcos también, hago mantenimiento de barcos, y me encargo de ciertos barcos de competición, de veleros de competición, orienté un poco mis conocimientos de barcos, hacia la impresión 3D, y viceversa. Cuando dijiste antes, cuando empezaste con el relato, dijiste, renegué, antes de hacer el curso, renegaste bastante. ¿Por qué? ¿En qué? Porque esto le sirve a mucha gente, viste, que no se escuche, y que quiere empezar la impresión 3D, y que cree que esto es, por ahí, es sencillo, es un aparato que apretás un botón y empiezan a salir piezas. ¿Por qué renegaste? Si tenés presupuesto, mi opinión es que si vos tenés un presupuesto realmente alto, podés comprar la impresora, apretar un botón y salir imprimiendo. Pero bueno, yo estaba recién saliendo del colegio, estaba empezando la facultad, era como no tenía el presupuesto de gastarme 3.000 dólares en una impresora, entonces compré la impresora, literalmente compré una de las impresoras más baratas del mercado, y desde un principio me generó inconvenientes y no recibía un buen apoyo desde la marca en la que lo compré, entonces fui renegando, era viendo videos, y se me rompía esto y lo arreglaba, y fue un poco, ¿viste? Probando desde el desconocimiento y de lo que leía en internet, hasta que empecé la diplomatura, la diplomatura es como que me dijeron las cosas claras, entonces así, 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 y a partir de eso yo supe cómo enfocarme, y realmente fue un antes y un después. O sea, y esto fue hace cuatro años, más o menos. La diplomatura creo que fue en 2017. Digo, cuando compraste la primera máquina... No, hace cuatro años, claro. Hace cuatro años. O sea que tu recomendación es, busca una máquina nueva, la más barata, y que te den soporte y vas a sufrir menos, digamos. Lo que te ahorraste por un lado, lo pagaste por el otro. Exactamente. Yo sabía que comprando una impresora barata, sabía que iba a tener una curva de aprendizaje, que iba a tardar, que iba a renegar, digamos, que iba a tener que aprender. Mucho. Yo tenía la esperanza de recibir un acompañamiento de la marca, que no la recibí, y a mí me parece algo importantísimo. Cuando uno empieza a imprimir en 3D, me parece importantísimo... El soporte, claro. ...recibir, tener a alguien que te diga, mirá, que le mande su mensaje, che, me pasó esto, y que tengas una respuesta. ¿Y la marca existe? ¿Existe todavía la marca? ¿Existe la marca aún? Sí, existe, pero no la quiero ni nombrar. No, no, bueno. Está bien. No, digo, capaz que ya no... No, no, existe, existe, pero... Capaz que mejoraron. Capaz que mejoraron. No, ese es el problema. O sea, yo sigo escuchando que la marca sigue haciendo... Sigue haciendo de la suya. Exactamente. Bien, entonces llegaste a poder combinar tu tema de impresión 3D con tu tarea laboral que tiene que ver con el mantenimiento de barcos, embarcaciones deportivas. Y la competición. Yo compito con regatas en barcos de una exigencia alta, que necesitan cosas muy específicas, y la verdad es que pude vincular. El tema es que en Argentina, supuestamente todo lo que es industria naval deportiva está caracterizado por el costo alto. Claro. Muchas cosas simplemente porque son paranáuticas, porque a veces no se justifica. Exactamente, porque vos decís, es para un barco y te lo cobran más caro. Tiene el coeficiente naval, te juro. Y entonces lo que me pasó es que yo entré con estas posibilidades que me daba la impresión 3D a un costo más bajo para ciertos productos, ciertas o cosas personalizadas, o productos, digamos, en series. Lo que tiene también la industria naval deportiva en Argentina es que las producciones de series son siempre series cortas. Uno puede hacer un producto de inyección porque nunca vas a cubrir el costo. Entonces la impresión 3D fue, digamos, una herramienta la cual es un costo bajo comparado con otras cosas. Hay cosas que muchas veces se hacen en fibra de carbono o cosas así y que no se justifica. Porque hay una diferencia de peso. En la náutica deportiva, de veleros, es importante el peso. Pero la verdad es que por ahí son cosas que la diferencia es muy poca y no tiene sentido. Y por ahí, no sé, son 30 gramos de diferencia y tenés una pieza impresa que va a funcionar perfecto porque la hacen de carbono porque es liviana, no por la resistencia mecánica que tiene el carbono. En un barco de competición, además, todo lo que sea liviano es mejor porque aliviana el peso del mismo barco, supongo. ¿No tiene que ver con eso? Exactamente. Es crucial, es crucial el peso de arriba de un barco. Todo lo que vos puedas alivianar es mejor. Hay veces que por 30 gramos no se justifica. Vos haces una pieza de carbono que por ahí te sale 200 dólares, yo te lo soluciono. Pongámoslo en dólares, una pieza de 50 dólares te lo soluciono. Entonces, un cuarto que no tiene sentido, que no hay otro producto que, digamos, en el mercado no hay, entonces vos llevas una solución y la verdad es que... Pero lo que te digo, son series cortas y cuando vos vendiste el producto a los, no sé, 20 barcos que le sirvieron en Argentina, nadie más lo necesita, ¿no? Entonces tenés que ir buscando cosas y también lo que... Creo que es lo que más me gusta a mí es hacer cosas personalizadas, digamos, personalizadas, que son productos... Los barcos en Argentina, la producción en serie de barcos es muy poca. Hay mucho barco hecho a medida, digamos, ¿no? Entonces hay piezas a medida, cosas a medida que... Tengo, digamos, gente que trabaja directamente en la fabricación de cierto... No sé, por ejemplo, hay unos caños de... Es como si fuera un caño de carbono que lleva un buje... Un buje con una... Como si fuera una puntera donde pasa un cabo. Es muy difícil explicar, pero, digamos, es un buje que soporta mucha carga y que yo le di una solución a esta persona haciéndole un buje de nylon que le sirvió, estuvo hiper contento, le funciona hace tres años que lo tiene funcionando ese buje, y por ahí ese buje está soportando una carga de 300, 400 kilos, y así todo funciona muy bien. O después, cosas por ahí más simples, por ahí son tapas... No sé, vos tenés, de un lado del barco, digamos, el lado exterior del barco, es una pantalla, una pantalla digital que te da información, y de otro lado vos tenés todo el cable vivo. Hacés una etapa personalizada. Desde una cosa, digamos, desde esas pavadas, a productos en nylon y protecciones para los cabos, bujes, tapones, por ejemplo, algo que fue una solución, hay ciertas cosas que también es una solución cuando o la importación está cerrada, o el tiempo para importar es mucho, o sea, o no sé, que la pieza va a tardar, porque por ahí son piezas plásticas, que por ahí sale lo mismo a lo que yo te lo vendo, pero vos la necesitas ahora, y si no, te la van a mandar dentro de 20, 30 días. Entonces yo te doy una solución rápida al mismo costo. No sé, puede ser desde un tapón de los medidores de aceite del motor a piezas muy específicas del barco en sí, que es una solución rápida. Eso es también lo que se pone en contacto. Mencionaste el nylon, ¿sí? Sí. ¿Es el único material que usás o dependerá de, digamos, de...? No, 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 la verdad es que yo creo que para cada trabajo tenés un material diferente. Claro, el nylon es por un tema de resistencia, digamos. Exactamente, por dos cosas, o por resistencia mecánica, o por resistencia de roce, de cabos, esas cosas también. Es el que mejor resultado me dio, pero trabajo. Desde PLA, PETGEA, ABS, nylon, flex... Según lo que tengas que hacer. Para cada trabajo es una cosa diferente. Claro, sí. Cuando hablamos de náutica y de competición, se te llega a romper algo en una regata, más allá de que por ahí perdés la regata, es peligroso también. Que de pronto se te desprenda, no sé, que la botavara se te vaya porque justo, no sé, se rompió algo, este... Digo, es como que hay un tema de seguridad, no es solamente... No, por supuesto. Se rompió, bueno, digo... Hay cosas que soportan mucha, mucha carga. Bueno, yo estudio también arquitectura naval, entonces tengo la noción de... Pero hay cosas que soportan mucha carga, realmente mucha carga, y si se rompen, pueden generar roturas, digamos, esa rotura puede romper otras cosas y poder las romper a una persona también. Exacto. Entonces hay que ser consciente en ciertas cosas cuando uno... La verdad es que yo cuando hago cosas, son cosas que yo me puedo arriesgar a decir que no se va a romper, que va a funcionar bien. Yo no me voy a arriesgar a decirte, si mira, te hago algo y que por ahí se rompa y pueda perjudicar a alguien. No. Exacto. Claro, lo que te decía, no es solamente por ahí decir, uy, se rompió, estaba en la regata y perdimos. No, no, no. Sino que hay gente arriba del barco y sobre todo el velero tiene sus peligros. No nos olvidemos que el viento que mueve el barco genera una fuerza importante. Sí, o sea, es realmente sorprendente las cargas que hay arriba de un barco. Claro, sí, sí. La verdad es que uno tiene que ser consciente y yo creo que uno, tanto al agua como al viento, no le tiene que tener miedo, pero tiene que ser respetuoso. Claro. Y tener cuidado. Bien, justamente hablaste del agua. ¿Cómo se comportan, digamos, los distintos materiales con respecto justamente al agua? En un velero que te estás mojando todo el tiempo, o gran parte, o en algún momento, seguramente. ¿Qué evaluación tenés hecho con respecto a materiales y justamente el tema del agua? Mirá, yo no tuve ningún problema. Más que nada, cuando imprimí cosas, ahí tengo algunas piezas de impresas en ABS, en PETG, en nylon, y nunca tuve un problema en relación con el agua. Siempre son cosas que están, digamos, sobre la cubierta del barco. O sea, o adentro del barco, o sobre la cubierta. Aguizó la full, o sea... Sí, exactamente. Y así todo. El PETG no me gusta de jamás al sol. Tengo piezas de ABS que están hace dos años y medio al sol, y siguen firmes, sin ningún problema, que me sorprendió. Fue como una solución de decir, bueno, este año hacemos un soporte para unas luces. Es muy simple, ¿eh? Un soporte personalizado para unas luces de navegación. Y los imprimí en ABS, y dije, bueno, por el sol, ¿viste? Tuve un poco de miedo, y así todo. Están hace tres años, dos años y medio, impecable, sin ningún problema. El nylon tampoco tuve ningún problema. No, la verdad es que me sorprendió gratamente eso. ¿Y el PLA? Mirá, el PLA yo intento no trabajar con PLA, más que nada, en las partes que están al exterior, por el tema del rayo del sol, la posible deformación, y las cosas que soportan carga con PLA se deforman. Las cosas que soportan carga, si vos le pones el PLA, te lo va a aguantar. O sea, el PLA, si lo haces con un buen relleno, unas buenas paredes, con las capas orientadas de la manera correcta, puede aguantar, pero es algo que, si tiene carga continua, digamos, continua de un tiempo, se empieza a deformar. Se empieza a deformar, se empieza a deformar, y ya no tiene sentido. Entonces yo, excepto que sean cosas estéticas, de interior, o puede ser lo que te decía, de las tapas de atrás de la electrónica, intento no usar PLA. Para el tema del diseño, seguramente hay cosas que vos diseñás, porque son específicas, no lo vas a encontrar en Thingiverse, digo, ¿con qué software trabajas? Mira, yo principalmente trabajo con Solidworks y Reno. Eso es mis dos armas principales. Después, hay veces que por ahí saco curvas, digamos, y tengo que ir a Illustrator, por ejemplo, muchas veces, por ahí tengo que copiar piezas, no sé, lo que te decía, piezas específicas, que por ahí me dan una copia, me dicen, necesito otra de estas, porque no la consigo. Entonces, por ahí, hay veces que saco curvas, directamente, escaneo en 2D la pieza, saco las curvas por Illustrator y las tiro en los otros programas. Pero, principalmente, son Solidworks y Reno. Rhinocenos. Por tu especialización en barcos de competición, digo, ¿tu actividad está básicamente cerrada en eso? ¿O hoy falta en otros veleros que no son, digamos, de competición, que son más de de paseo, de, de, digo, hay cosas que falten o que tenga sentido hacer en impresión 3D? Mirá, yo nunca me orienté mucho hacia eso, porque la verdad es que yo estoy, trabajo mucho con barcos de regata, entonces, de competición, entonces, me orienté hacia ese lado. Hay productos que se podrían hacer en impresión 3D, pero lo que te digo, o sea, son series que por ahí esas cosas sí se importan y son empresas grandes que ya lo han hecho y lo comercializan a nivel mundial y como no tenés cosas muy específicas, se venden, se venden acá. No siguen, se consiguen cualquier almacén náutico, digamos, no hay mayor problema. El tema, es como que vos trabajaras para lo que es Fórmula 1 de autos. Claro, claro, Fórmula 1 te sigue, vamos desde la carrera de fititos hasta la Fórmula 1, pero, digamos, dentro de Argentina, ¿no? O sea, en la Fórmula 1, digamos, de los barcos a nivel mundial, están haciendo hasta piezas impresas en metal, hacen piezas personalizadas, impresas en metal, ya es normal. Claro, hablando de eso, digamos, no de la regata a las que hacemos acá, a Río, como muchos, sino la regata Rolex, las que andan por ahí con esos barcos increíbles que parece que volaran. Claro, bueno, esos barcos, están en otro nivel, sí. Vos tenés una escala real de barcos, digamos, que te llegas hasta la Fórmula 1, digamos, y después tenés algo que es como si fuera la carrera aeroespacial, es un campeonato que se llama la Copa América o America's Cup, que los barcos literalmente vuelan, o sea, tienen foils, tienen foils y el casco se despliega del agua, pero para que te des una idea, en esos proyectos se están metidos herbas, por ejemplo, en uno de los barcos están pisados por herbas y tienen la tecnología de herbas, ¿entendés? Entonces, es otro nivel. Eso es otra cosa. Llegar con la Prusa ahí cuesta un poco. No, no, pero mirá, hay un argentino que está en Valencia que trabaja con las Prusa original, ¿no? Por supuesto, pero hace también, digamos, lo que hago yo, pero a nivel mucho más alto, a nivel, digamos, de competición, el mejor nivel mundial, digamos, y lo hace con Prusa original. Trabaja con eso, creo que tiene una Ultimaker, pero trabaja con las Prusa, con las Prusa. Bien. Bueno, Román, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D, la verdad que es buenísimo estos ejemplos que muestran aplicaciones no tradicionales, ¿no? Y donde uno encuentra un nicho y cómo ayuda al trabajo de diferentes actividades, en tu caso, en el mantenimiento de barcos, digamos, para regatas. Así que, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, y Dominio 3D continúa de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie, compatibles con métrica etic, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Jorge, contanos, ¿qué es TOM y qué va a ser en Argentina? Sí, bueno, TOM son las siglas en inglés o en hebreo en realidad que se llama Tikum Olam Makers. Tikum Olam es una frase sacada de la Torah, de la Biblia, que significa salvar el mundo. Es un término, digamos, bíblico que se usa en hebreo para hablar de solidaridad, de filantropía, de ayuda. Es algo que tomó simbólicamente para representar este movimiento maker solidario. TOM están 25 países, TOM está en Israel, está en Estados Unidos, está en Chile, en Colombia, en Uruguay, en México, en Chipre, en otro país de África que no recuerdo, están en 25 países a nivel global y la idea que se maneja TOM fuera de la pandemia es hacer eventos, eventos que duran 72 horas, eventos que se preparan con universidades, con escuelas técnicas secundarias, con instituciones, digamos, que les interesa el tema de la solidaridad y el tema de la tecnología 3D. Entonces, ahí se arman equipos, equipos con profesores universitarios donde van a un certamen, una maiquetón, y ellos ahí lo que hacen es desarrollar una idea innovadora para dejar instalado en una persona generalmente con una discapacidad o con algún problema físico o con algún problema social, no sé, puede ser algún problema de que vive en un barrio carenciado y le falta alguna herramienta para que esa, 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 una salita, los auxilios en un lugar carenciado le falta algo que podemos nosotros desde la impresora y el desarrollo de la electrónica y cualquier otra cosa que se le pueda meter, en el certamen se te dan 200 dólares a la que vos compres, financies tu proyecto, o sea, compres filamento, compres motores, compres partes electrónicas, podés, como dice Claudia, ir a un cementerio de bicicletas y agarrar un pedazo de bici y traerla para tu proyecto y desarrollarnos algún brazo mecanizado, cualquier cosa, entonces, bueno, se arman los grupos, esos grupos entran al certamen, hay un pre-tom, que es un pre-concurso donde tienen 14 días para comunicarse con la persona destinataria de la ayuda y una vez que ellos se preparan para el evento, bueno, el evento se hace, San Maiketón y todos compiten, los equipos, por el desarrollo. Luego hay una junta evaluadora que evalúa el desarrollo de cada uno de los inventos, de las creaciones de los makers y bueno, todo eso después se da difusión en los medios de comunicación a nivel nacional, inclusive me he enterado que en el 2016 acá han hecho una y han sacado fotos con gobernantes en Casa Rosada, han salido en diarios, bueno, se arma un lindo bardo con todo esto para que la gente conozca lo que es el 3D y el uso que se le puede dar el 3D a la parte de esta solidaria, ¿no? Contame, ¿cómo es el tema de los equipos? ¿Tienen que ya ir conformados los equipos? ¿Presentar un proyecto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la selección y qué plazos y qué fechas se están manejando? Para este certamen que estamos haciendo, que si bien no va a ser físico porque no se puede juntarnos en una institución, en una universidad, en una escuela, es virtual, o sea, lo que estamos proponiendo es que se armen equipos de makers, amigos, de los grupos que todos tenemos, el grupito de WhatsApp de los loquitos del 3D, digo yo, de que estamos comunicados por WhatsApp, que compartimos SPLs o compartimos experiencias sobre las máquinas, o los mismos grupos de Facebook, vamos a invitar a los grupos, a los foros del 3D, Inspección 3D Argentina, RepRap Argentina, JT Argentina, que todos pueden participar y además si quieren sus propios equipos y ellos deberían, bueno, como te decía en la página están como las reglas para participar y cada uno podría armar un desarrollo con su equipo y presentarlo hasta fines de junio tienen tiempo, tienen todo este mes para desarrollar el proyecto y a fin de mes se haría, digamos, como una especie de juntada virtual donde nosotros evaluaríamos con un jurado de los desarrollos que han presentado y sobre todo, bueno, veríamos la viabilidad del proyecto, veríamos, tendríamos que también que traer o que cada uno si tiene alguna persona con algún problema físico, una discapacidad, algún problema que podamos desde el 3D ayudar, bueno, justamente unir esas partes y juntarnos todos y ver quién tuvo la mejor idea, la idea más innovadora, más piola, que desinstalada algo virtuoso en la persona que se ha querido ayudar, ¿no? Bien, recordame la página makersargentina.org y como suena T-O-M TomGlobal.org es la página, digamos, mundial, ahí están las experiencias agrupadas por países, uno puede entrar a esa página y entrar a la subweb, llamémosle, de México o a la de Estados Unidos o a la de Israel y ver los diferentes eventos que fueron organizados y ahí vemos los desarrollos, ¿no? Desde prótesis, órtesis, sillas de ruedas, todo tipo de cosas con tecnología que se han logrado para este fin. Bueno, contanos, desde la charla que tuvimos la vez pasada, que, digamos, Tom estaba contactándose contigo para tener una iniciativa local, ¿qué pasó? Bueno, pasó de que seguimos las negociaciones, seguimos las charlas con la gente de Tom Global, que es este, la, el CEO, digamos, para todo el mundo de Tom, que es un israelí que vive en Nueva York, con, con un poco nivel de inglés y ayuda de esta chica de México, que ustedes ya la conocieron, de Claudia, pudimos establecer una, un diálogo y otro referente también de México se unió a la charla y, y bueno, la idea es sumarnos a esta movida que es Tom y, y bueno, en principio salir con la convocatoria para, para el COVID, para, que la gente de Argentina pueda poner en una especie de certamen que abrimos hasta fin de junio ideas innovadoras con respecto al COVID y a, y a cosas que se pueden hacer cualquier desarrollo que a la gente se le ocurra es innovadora sobre todo, cualquier desarrollo puede ser algo hospitalario, puede ser una, una reversión de un barbijo, puede ser una reversión de una máscara pero que tenga algo que no tiene las demás máscaras faciales o puede ser una parte de un respirador o puede ser algo de que los médicos en, en la guardia del hospital cuando reciben un COVID positivo aparente enfermo de la pandemia le facilite el trabajo a los médicos, ¿no? Entonces, bueno, en principio está abierta esta convocatoria a todos los makers argentina que quieran participar a través de la, de la página makers argentina punto org allí van a encontrar una serie de preguntas y una serie de, de ítems para cumplir para poder participar y bueno, tenemos la suerte de que hay una fábrica argentina de filamentos que nos auspicia y hay una cantidad considerable de como premio para, para los makers que participen estos trabajos van a ser presentados a nivel internacional en todas las páginas de Tomo a nivel global como reconocimiento al desarrollo argentino y la idea es que esto, bueno, después sea algo que se puede imprimir que no sea una idea disparatada que no se pueda concretar, o sea, el punto 6 que justo Jorge de Santi me estaba diciendo que era medio imposible de hacer por el tema del aislamiento y el tema que no nos podemos juntar a, a ver, a probar un dispositivo, no sé, un barbijo, una prótesis, lo que sea que inventen, entonces, bueno, que si bien no se pueda ir al lugar donde está el desarrollador aunque se hagan un video de alguien probándose el invento que hagan, ¿no? Y bueno, paralelamente a eso estamos con diseñadores argentinos y con los médicos de los hospitales de acá haciendo una tapita para un vaso es un dispositivo que es un frasco que tiene dos mangueras, una manguera va conectado a un aparato que succiona, que aspira, y otra manguera que se coloca digamos en las fauces en la boca de la persona enferma y se toma una muestra de hisopada, se saca una muestra de la garganta de la persona de la saliva para mandar a analizar. Estos frascos ya vienen obviamente comercialmente se venden, son caros y no hay mucho de eso y lo que tiene esto de novedoso es que se adaptas un frasco de orina que venden en Bolivia y en Farmacia que los hospitales los reciben en bolsas por mayor le pones una tapita hecha en 3D que con dos mangueritas y una válvula que hace vacío que es la que permite aspirar en ese proceso y bueno con esto digamos vamos a llegar a los médicos y a los hospitales para ayudar en esto de la pandemia ¿no? Bien bueno genial Jorge muchísimo éxito con el evento un abrazo grande a todos muchas gracias hasta luego bueno y seguimos en Dominio 3D estamos ahora en comunicación con Celeste Guagliano porque el tema que nos ocupa esta semana tiene que ver con la humedad para los que vivimos en Buenos Aires sobre todo y estos días en particular con bastante humedad el tema es ver cómo puede afectar al filamento cómo guardarlo cómo detectar que el problema es la humedad antes de echarle la culpa a otra cosa así que bueno para eso estamos en comunicación con Celeste ¿cómo estás? ¿cómo estás Claudio? ¿todo bien? bien che ¿el agua es enemiga de la impresión 3D? sí sí y hay filamentos que como que les gusta más el agua que a otros incluso entonces es como que se la absorben todas cuando dejás el filamento abierto y después te vuelven loco cuando querés imprimir igual es bastante loco que detectar el filamento con humedad por ahí es un poco contrario a lo que uno se imagina y por ejemplo en el PLA cuando uno deja el PLA puesto en la máquina por ahí mucho tiempo con la máquina sin usar en un ambiente que por ahí no es del todo seco o sea la humedad que tenemos en el ambiente por ahí de alguna habitación de la casa el filamento se vuelve quebradizo entonces a veces nos pasa que vamos a la impresora y nos encontramos que se quebró el filamento a la entrada y tenemos que hacer un cambio de material incluso pasa que bueno qué sé yo el filamento normal tiene una cierta acá tengo un rollo de PLA y tiene una cierta flexibilidad o sea no es que yo agarro así lo doblo y lo quiebro o sea se dobla no ha pasado que el filamento se me quiebre fácil eso es por humedad bueno eso es por humedad eso quiere decir que el filamento absorbió humedad en el caso del PLA yo tengo PLAs abiertos acá desde el 2016 creo que uno de los primeros rollos que compré de un marrón que lo sigo teniendo cada tanto lo uso para hacer alguna cosa que me piden color específico porque en realidad yo suelo hacer piezas que no me piden colores entonces hago con el que tengo en la máquina y tengo este abierto desde el 2016 pero que como lo tengo guardado en su bolsita con el silica gel el filamento está impecable o sea lo puedo poner lo uso y no tengo problema de humedad pero después hay otros filamentos que son más delicados el PETG por ejemplo cada vez que uno lo usa lo tiene que sacar y guardarlo porque si no toma humedad muy rápido y cuando toma humedad te queda la pieza como si fuera porosa o sea te queda como burbujas ¿por qué? porque la humedad que absorbe el filamento a medida que se va derritiendo se va también saliendo la humedad digamos y hace que justamente en esos lugares donde estaba húmedo quede como un poro entonces te quedan como burbujas en la pieza además escuchas como pequeñas explosiones en el cabezal cuando pasa eso es re loco acá tengo una pieza hecha en PETG que también o sea me había quedado el material puesto en la máquina creo que fue el primer rollo de PETG que usé que a ver si se llega a ver está toda porosa en la parte de arriba porque justamente el filamento había tomado humedad después bueno con el PLA no es tan común o sea lo que tenés que dejar en un ambiente que tenga mucha humedad como para que pase eso pero bueno el síntoma es ese cuando vos ves que se quiebra fácil es porque le agarró humedad y bueno después hay métodos de secado algunos métodos caseros como meterlo vamos por partes primero cuál sería la forma correcta de almacenar el filamento para que no tome humedad digo lo uso lo vuelvo a meter con el silica gel en la bolsita bien cerrado esa sería una manera de digamos en cuanto lo termino de usar inmediatamente lo guardo exactamente después hay métodos como más profesionales que directamente vienen en unas cajitas con temperatura y humedad controlada o sea tienen como una resistencia adentro que lo que hacen es mantener el filamento a determinada temperatura todo el tiempo serán unos 50 60 grados y con eso hacen que el filamento esté siempre seco incluso muchos de estos dispositivos tienen directamente un agujero digamos por el que sale el filamento entonces vos cuando abrís el filamento lo metés directamente adentro de eso y te asegurás de que nunca va a tomar humedad pero bueno por ahí no sé te sale no sé no sé ahora cuántos saldrán ¿Cómo se llama ese aparato? secador de filamento es específico para eso el único que lo traía acá era Alejandro de Cólido pero creo que trajo un par de veces y después no sé si lo siguió trayendo y después bueno tenés los inventos de acá que en realidad la base del principio de funcionamiento es el mismo que se usa para soldadura para mantener los electrodos secos justamente para poder trabajar bien sin tener el problema de humedad y bueno y es lo mismo o sea es una temperatura controlada constante y tenés el material ahí adentro bien esa sería la manera de almacenarlo y una vez que ya tomó humedad ¿qué hago? en caso o sea no sé si es igual para todos los filamentos o si es peleada debería de dar un tratamiento si es PETG otro si es ABS otro ¿qué hago una vez que ya detecté que tengo este problema? y hay que secarlo y los métodos makers digamos son meterlo al horno o sea lo metes al microondas o horno eléctrico ¿por qué? ¿por qué eléctrico? porque tenés una temperatura controlada con un termostato entonces lo metes a unos 60 grados más o menos o sea temperatura bajita durante un tiempo largo si es con horno eléctrico lo haces con el horno prendido claro sí 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 y al microondas lo mismo tenés que ponerle no me acuerdo si lo ponen en descongelar creo que es como potencia baja o le ponen no sé un 20% de potencia no es así en el caso claro en el caso del horno común con horno apagado sí porque el problema del horno común es que terminás derritiendo el plástico claro o sea bueno con el otro también si te pasás de temperatura lo que te termina pasando es que esto va a quedar todo revirado bueno nada se derrite la bobina es lo mismo el mismo sistema para cualquiera para PETG también para PETG para PLA sería el mismo sistema sí sí o sea lo que tenés que hacer una vez que le entró humedad es secarlo o sea lo ideal es poder guardarlo con su silica gel en una bolsita sellada tipo Ziploc o como las que traen acá vamos a nombrar a nuestro amigo Fernando Purita que está siempre presente entonces bueno lo metés directamente ahí que se sella la bolsa con silica gel y listo después bueno habrá quien diga lo meto en arroz viste que el arroz todo absorbe toda la humedad así que seguro alguien probó seguramente bueno Celeste algo más que nos quieras contar no por el momento eso bueno nada tener en cuenta cómo guardar los filamentos como para no llegar al momento de humedad y bueno si ya llegamos a ese momento bueno horno bajito igual en el foro de impresión 3D hay 50 millones de métodos así que es cuestión de ir probando bien bueno muchísimas gracias por este contacto con dominio 3D no gracias a vos Claudio bueno estuvo con nosotros Celeste Guagliano nuestra experta que siempre consultamos dándonos sugerencias recomendaciones nosotros ahora vamos a ver esta nota que hicimos con Daniel otro entusiasta de la impresión 3D que también nos cuenta él era un perseguido dice que era un perseguido por la humedad se mudaba de casa y la humedad lo iba siguiendo a todos lados y encontró una manera de resolverlo nos cuenta su sistema en esta nota bueno y seguimos aquí en dominio 3D en este caso comunicados con Daniel que se autodefine como un perseguido por la humedad tema muy interesante porque desde ya podría afectar o no vamos a ver en qué lo afecta y a él cómo lo afecta y cómo lo resuelve en el tema de impresión 3D que tal Daniel gracias por este contacto que tal como andas todo bien ¿cómo es esto que te persigue la humedad? esto empezó hace unos años en mi casa anterior donde la humedad me volvía loco yo siempre trabajé con equipos electrónicos informáticos y eso había fallas que se manifestaban y bueno era la humedad entonces vos tenías que entrar a limpiar bien las cosas sacar el polvillo hay mucho polvillo que es hidroscópico que te absorbe humedad te hace fallar las cosas y trabajaba con esto con cloruro de cálcio con silica gel con ese tipo de sales y te digo que un kilo de cloruro me duraba días como en ese caso esas sales o la silica gel ¿dónde lo ponías vos? ¿lo tenías en tu casa? eso sí se ponen se ponen en un recipiente en una bolsita en un recipiente y va goteando va goteando observa la humedad eso hasta que compré un aire acondicionado y lo tenía siempre en deshumidificador y yo estaba sacando 15 litros por día de agua más o menos yo lo medía para que te des idea la humedad que tenía en ese ambiente bueno me mudé a otra casa más grande la familia se agranda pero me encontré que había la habitación disponible para trabajo mío también el karma de la humedad y escúchame ¿cómo uno puede detectar el nivel de humedad más allá de lo que uno sienta perciba digo ¿cómo te das cuenta si tenés algo de humedad? yo tengo un hidrógeno te gasta el extremo de decir hay que medir esto científicamente digamos tengo este aparato un termómetro hidrómetro no son caros se consiguen en cualquier lugar bueno acá lo saco recién de la habitación 90% de humedad lo máximo que marcó fue 91 llegó a marcar más y porque es por días toma la referencia y la más baja que tuvo fue 81 no sé si se llega a ver si ahí se ve 91 máximo 81 de humedad de mínimo medio medio reflejo sí así que bueno yo lo resolví con el deshumidificador y las sales en su oportunidad pero bueno tengo problemas con con el aire que se me rompió y hay una parte que está en obra y no los estoy pudiendo arreglar y y las sales salen una fortuna y rinden poco entonces ¿qué pasa? yo abro la la ventana dejo circular un poco de aire como para mantener una humedad normal en el ambiente no suficiente para los filamentos y el filamento yo estaba usando GCT la particularidad que tiene es que en el carretel están ensamblados con tornillos o sea que no lo podés poner en el microondas entonces ¿qué hago? para lo que comentás del microondas ¿sería una manera de secar el material? hay gente que lo hace así ¿cualquier material? tenés la limitación de volumen yo por ejemplo el corte láser el MDF es muy hidroscópico y los días de humedad la máquina no te lo corta entonces eso no me entra en un microondas son placas de 70 por 40 centímetros los días de sol los saco a la terraza eso es lo que hago con esto el filamento es algo mucho más cómodo yo cuando cocino el horno termino de cocinar lo apago baja la temperatura yo le calculo 60 grados 50 y pico de grados o sea que podés poner la mano y no te quema y dejo los filamentos toda la noche los saco de la caja los saco de la bolsita y lo dejo en el horno y así lo hago bastante seguido y no tengo el problema de esas imperfecciones que te da la humedad que antes me las daba antes mencionaste el tema del horno microondas en el microondas vos podés poder pelear para secar sí lo podés poner pero tenés que usar la función descongelado o baja potencia claro porque lo lo podés es orgánico tiene una temperatura muy baja de de fusión entonces eso lo que hace es el calor va avanzando dentro del material de a poco y te va evaporando el agua nunca lo hice con el microondas siempre lo hice en el horno a mí el horno ese calor de combustión seco eso para para mí es es lo mejor pero tu método el método Daniel para en un ambiente muy húmedo como el que tenés en tu casa mantener el filamento seco ¿qué es lo que haces? repétimelo por favor bueno saco el filamento de la caja de la bolsa después de haber cocinado algo en el horno cuando lo apago llega a a una temperatura donde puedo meter la mano sin quemarme y bueno pongo los rollos de de filamento ahí en el horno y lo saco al otro día más o menos ¿qué temperatura tenía que tener el horno para poder hacer eso? yo creo que los cincuenta cincuenta y cinco grados el PLH a los sesentas empieza a afectar o sea yo nunca medí la temperatura pongo la mano y me doy cuenta y lo dejo ahí toda la noche es un calor muy seco porque es un calor de combustión ¿no? ¿y cuál era el efecto que tenías o en qué te afectaba la impresión 3D el tema de la humedad? y me salían unas imperfecciones notaba que se me tapaba mucho o tenía una subestrucción y me salían sobre el eje Z me salían como granitos como irregularidades ese tipo de cosas me salían y con esto lo resolviste no te volví a pasar ¿y cada cuánto lo haces con el filamento? ¿o cada vez que cocinás por las dudas metes todo el filamento el que vas a usar? el filamento que ya lo hice y no lo estoy usando y lo está en una bolsa lo hago una vez muy de vez en cuando y cuando hay filamento que uso mucho si lo hago por ejemplo dejé imprimiendo 12 horas seguidas yo no sé si después de esas 12 horas va a tener alguna imperfección o no pero bueno si se usa el horno lo dejo ahí o a mediodía para la noche también no se puede tenerlo toda la noche claro y si no volver a dejarlo en el empaque original con el cirica gel bien cerrado igualmente la humedad no te evapora el agua vos lo que tenés que hacer es evaporar el agua eso no lo dejo en bolsa claro o sea una opción también es ponerlo ponerlo al sol pero como hago con el MDF pero no yo prefiero el horno es mucho mejor bien bueno y cuéntame lo que me comentaste al comienzo el tema de que vos te dedicabas a algo vinculado a la electrónica y también eso del polvillo que toma humedad eso digamos puede afectar a la máquina a la impresora también mira no sé hasta qué punto puede afectar la impresora en informática sí porque trabajan en frecuencias muy muy altas pero los motherboards era típico con humedad y mucho polvillo pelusa todas esas cosas o jean o sea vos adentro una máquina encontrás de todo o sea un fumador te llevaba una PC y vos la abrías y te das cuenta el saumerio todo tenías ahí y eso absorbe mucha humedad y hace que el funcionamiento de una PC sea inestable a tal punto de que muchas veces no arrancaba le pasaba un pincel un soplete con aire comprimido y la máquina arrancaba como si nada y eso hasta que punto te afecta claro y eso esa es la única forma de resolverlo o si yo no sé serviría de algo poner adentro del gabinete no sé un sobrecito de silica gel por ejemplo lo ideal en lo que es PC es cada seis meses hacerle una limpieza más que un silica gel hacerle una limpieza porque hay veces que que encontrás de todo el que tiene animal el perro el gato está lleno de pelusa los animales tienen una pelusa muy chica que se llama el subpelo que vos no lo ves pero se te junta en los rincones o adentro de los aparatos es una lanilla que como que se te entreteje y eso absorbe mucha humedad y te trae mucho problema de funcionamiento en lo que es electrónica claro bueno Daniel gracias por el testimonio por la idea vamos a probar después de hacer unas pizzas dejamos que se enfríe un poco y metemos el filamento dale dale bueno muchísimas gracias gracias a vos y bueno cualquier cosa a tus órdenes bueno Daniel que tiene su su método para para que el filamento este deje la humedad y con eso no tener problemas de impresión Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en google Cutter Craft Grillon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grillon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grillonizate bueno como decía Daniel esto del horno recuerden que es con el horno apagado si una vez que cocinó apaga el horno cuando llega más o menos a 50 grados deja el filamento ahí toda la noche no con el horno a gas prendido si bueno domingo digital ya llegó a su fin muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a todos por estar ahí gracias por los comentarios por los mensajes recuerden que se pueden suscribir a este canal tocando en la campanita y también entrar a nuestro grupo en facebook dominio 3D busquen el grupo en facebook también nosotros ahora en minutitos estamos empezando con la emisión habitual de dominio digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado nos encontramos en 7 días o en unos minutos aquí en vivo con dominio digital chau